Algo que estamos atendiendo, complicado, en efecto hay mucha violencia, lo hemos venido planteando aquí y se están reforzando las medidas de presencia de la Guardia Nacional, estamos dando atención especial, nos está ayudando la Secretaría de la Defensa, tenemos muchos elementos, bastantes elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, porque sí está descompuesto. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguirme de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Pues bien, mis queridos patriotas, ante la situación tan crítica que se está viviendo en el estado de Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensando, por supuesto, en el pueblo de México, pensando en solucionar estos problemas, estos conflictos que tanto están perjudicando a la ciudadanía, decidió desplegar elementos en Guanajuato y empezar a hacer lo que su gobernador ni quiere, ni puede, ni está dispuesto a hacer. Pues bien, amigos, vayamos a ver la siguiente información. Anuncia AMLO despliegue de 5.000 elementos en Guanajuato por inseguridad. Para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona, el presidente López Obrador expuso que se enviaron 5.000 elementos de la Guardia Nacional a Guanajuato para entender la inseguridad que padece esa entidad federativa. En su conferencia de prensa de esta mañana, reconoció que Guanajuato es uno de los estados donde ocurren en este momento más fallecimientos dolosos, por lo que dijo, ya se trabaja en un plan desde la Secretaría de la Defensa Nacional para atender la inseguridad y se comprometió a que se dé a conocer en los próximos días. Y es que la situación en Guanajuato está completamente terrible. Y estamos hablando de que el gobernador de Guanajuato es uno de los gobernadores que juran y aseguran que las reuniones constantes con el Gabinete de Seguridad, con elementos de seguridad, no sirven para absolutamente nada. Él dice que él no necesita asistir. Él dice que él jamás va a asistir. Lo terrible es que no está buscando la forma de suplir o de sustituir los esfuerzos de un Gabinete de Seguridad, los planes de trabajo de seguridad por cualquier otra cosa que él crea que puede funcionar. Él simple y sencillamente se está vendando los ojos, se está tapando los ojos y está fingiendo que no está ocurriendo absolutamente nada. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente dijo que la situación está completamente crítica en este estado y que este gobernador ni picha, ni cacha, ni deja batear, como dicen por ahí algunos mexicanos. Se sale del control la inseguridad en Guanajuato, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente admitió que en Guanajuato la inseguridad se salió de lo normal, ya que tan solo el pasado fin de semana en el estado se perpetró el 20% del total de las pérdidas humanas a nivel nacional. De acuerdo con el mandatario, estos hechos cometidos en la entidad derivan de enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el territorio. Aseguró que el problema se está atendiendo con mayor presencia de la Guardia Nacional y con la ayuda de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Y dijo que la inseguridad en Guanajuato viene de tiempo atrás, aunque admitió que la problemática se ha ido agravando. Dijo que confía en que las acciones de su gobierno regresen la paz y la tranquilidad a esa zona del país. Guanajuato está grave, dice el presidente. Y al respecto y ante toda esta situación, el gobernador de Guanajuato lo único que dice es no he ido ni iré a las reuniones de seguridad. Tras haber sido revelada la información de la inasistencia de algunos gobernadores a las reuniones de seguridad, el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Cingüe Rodríguez Vallejo, señaló que esa información entregada es falsa, ya que según él es mentira que haya asistido siquiera a una de las reuniones. Cínicamente dice la información que está presentando Alfonso Durazo en torno al quién es quién de los gobernadores en tema de seguridad. Dice que es completamente falsa, pues si en esta gráfica perfilaba que Guanajuato había asistido poquito, él dice que él jamás ha ido y que jamás va a ir. De ese modo respondió ante el señalamiento de ser el estado más inseguro del 2019. Y pese a haber sido exhibido el gobernador panista, recalcó que no lamenta el no haber asistido y que no piensa ir en un futuro, pese a la situación que vive día tras día en Guanajuato. Es falsa esa información porque aparece que tres veces he ido. No, pues no he ido a ni una. Falsos los datos. No he estado ni iré. Ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir porque ahí no se toman las decisiones, respondió el gobernador. Pues si él dice que ahí no se toman las decisiones, entonces ¿en dónde fregados se toman las decisiones? ¿En qué momento va a empezar a decidir? ¿Y en qué momento va a empezar a actuar con la única intención y el único fin de poder limpiar a Guanajuato, las calles, liberarlo de tanta inseguridad que padece? ¿Cómo es posible que haya sido electo para desempeñar un cargo como gobernador del estado de Guanajuato y que no esté dispuesto a mover ni un solo dedo por las personas que votaron por él? Es el colmo. ¿Cómo puede existir? ¿Cómo pueden existir este tipo de gobernantes? Y es que recordemos que la situación está tan difícil y el señor ni quiere dar respuestas, ni quiere trabajar, ni quiere dar resultados, ni quiere buscar la forma de beneficiar a su pueblo. Recordemos, aquí en Padre 24 Cite ya te habíamos presentado un poquito de esta información en referencia a lo que durante una entrevista el gobernador de Guanajuato precisamente estuvo respondiendo intentando lavarse las manos, intentando librarse de todos y absolutamente todos los males. Por lo que me gustaría mostrarte de nuevo ese extracto de entrevista que se le realizó al gobernador de Guanajuato. Vayamos a ver un pedacito de esto. ¿Quién te pide? Gobernador, ¿cómo están? ¿Cuáles días, tardes? ¿Qué decís mi papá? Vamos a ver un pedacito. Hoy el gobernador, pues, al último metro ha estado atacando a los elementos de seguridad pública y a ellos, a los elementos de seguridad pública y a los estados de Guanajuato. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión? Guanajuato es una c*** de policía. Gobernador. 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 Pues así, y ante la situación, ante la crisis que se está viviendo en Guanajuato, la respuesta del gobernador es uno me interesa, uno quiero trabajar, un... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que no le interesa? ¿Cómo que no quiere trabajar? Es su responsabilidad. Para eso, el pueblo de Guanajuato lo puso en esa silla, para eso lo sentaron en un palacio de gobierno. No para que se vea muy bonito, no para que se suba a ese tipo de camionetas carísimas y que seguramente están blindadísimas y que cuestan muchísimo dinero. No se le puso ahí para lucir trajes, corbatas carísimas. Se le puso ahí porque el pueblo de Guanajuato tiene necesidades y el pueblo de Guanajuato necesita que esas necesidades sean atendidas, sean escuchadas y se empiece a trabajar por esta situación. Si bien es cierto que en todo México la situación está completamente crítica, si bien es cierto que se tiene que trabajar más por parte del gobierno federal, recordemos que no es responsabilidad total del gobierno federal porque para eso existen los presidentes municipales y los gobernadores. Y en este caso, este gobernador es un fusilánime que nada más quiere estar cobrando cada quincena sus chequesotes, pero que no quiere mover ni un solo dedo, no se quiere ensuciar ni tantito para poder otorgarle al pueblo que votó por él una mejor condición de vida. No quiere despeinarse, este gobernador está actuando completamente mal y por supuesto ahora es el presidente de la República el que va a tener que trabajar doble o triple o cuádruple en Guanajuato para poder brindar los resultados que la gente tanto está pidiendo. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!